Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil sin silden a filas que Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Y a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no te agarra pa' porque no le avise Ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Y a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no te agarra pa' porque no le avise Ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Y yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Baby, cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Y a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no te agarra pa' porque no le avise Ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Y a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no te agarra pa' porque no le avise Ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Y a ti le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Baby